Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi ortodontista Chapin. Hoy quiero hablarles de un tema súper importante, el cual es los cuidados de la salud dental cuando estás embarazada. El embarazo afecta de muchísimas formas la salud de tu cuerpo y eso no excluye lo que es la salud de tus dientes. Cuando una chica está embarazada, pues afecta de muchísimas formas su boca. La salud dental se ve muchas veces afectada y hay muchísimos mitos de los cuales vamos a hablar hoy. Hay muchísimas enfermedades que pueden afectar tu boca, la mala salud dental, el mal cuidado de tu higiene, la enfermedad priontal, sangrado de tus dientes, incluso caries que van avanzando muy muy rápido. Pero ¿por qué suceden todas estas cosas? Muchas personas creen el mito de que con cada bebé que se tiene uno pierde un diente o una muelita y eso es relativamente falso. Pues la mayoría de los problemas que se dan es por falta de higiene, falta de control, falta de nutrientes que hacen que en toda tu vida mantengas el buen control de tus dientes. No solo es porque estés embarazada. Ustedes se preguntarán ¿qué puedo hacer para tener un embarazo saludable? Ahora te daré 10 tips de los cuales son importantísimos para cuidar tus dientes durante tu embarazo. Este tip es súper importante porque debes de saber qué problemas te puede dar el embarazo. Para empezar, la gingivitis. La gingivitis es el nombre que se le da cuando se nos ponen roja las encías y no sangran las encías. Esto se da muchas veces por falta de higiene de tus dientes y lo que debes de hacer principalmente es tener un mejor cuidado dental. Mejor cuidado de tus encías, usar siempre cepillo dental, usar hilo dental para que tus encías no estén inflamadas y no sangren. Muchas veces cuando no sangran las encías creemos que es porque nos estamos cepillando muy duro. Pero básicamente no es por eso, sino que es porque hay mucha contaminación, muchas bacterias ahí alrededor de tus dientes y lo que tienes que hacer es cepillarte mejor. No duro, sino mejor. Y si no sabes cómo cepillarte mejor, pues escríbenos y muy pronto haremos un video en el cual te daremos consejo de cómo debe ser un correcto cepillado. Luego de algunos días de que te estés cepillando mejor los dientes y el sangrado parará, ya no tendrás más sangrado de encías y eso protegerá tus dientes y el huesito que cubre los dientes alrededor. Un tip bien importante es que no comas tantos dulces y si vas a comer muchos dulces te tienes que cepillar los dientes. Muchos de los problemas que se causan durante el embarazo es porque aumentamos la cantidad de comida que consumimos y muchas de las comidas son pequeños antojitos, heladitos, dulcitos, padecitas y todos estos alimentos pues muchas veces son dañinos para los dientes porque producen pequeños ácidos que destruyen los dientes. Muchas veces durante el embarazo pues tomamos esto como excusa para comer un poquito más, poder comer todo lo que queramos, chocolatitos y es por eso que vamos a tener el doble de higiene dental para poder combatir estas bacterias que se pueden crear en nuestra boca. Es muy importante que comas una dieta más saludable. Tu doctor o tu doctora te van a guiar con una dieta que tienes que seguir, pero tienes que seguirla, sí, frutas, verduras y consumir bastante agua pura, sí, dejar a un lado muchas cosas dulces que pueden dañar tu boca y tus dientes. Esta es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen y la respuesta es sí. Puedes visitar a tu dentista y tienes que hacerlo. Una de las cosas más importantes que va a hacer que mantengas todos tus dientes limpios y sanos es que visites a tu dentista, que lo visites por lo menos una vez al mes, puedes hacerlo durante todo tu embarazo. Te pueden hacer tratamientos dentales durante el primer trimestre y durante el último trimestre, que básicamente son los trimestres en los cuales todo es más seguro. Si vas con tu dentista, siempre informale que estás embarazada. Te pueden tomar radiografías, pero siempre usando un chaleco especial que va a cubrir todo tu torso y va a cubrir la pancita donde tienes a tu bebé. Te pueden hacer todos los tratamientos que sean poco invasivos, rellenos, limpiezas dentales. Si es muy necesario, te pueden hacer extracciones dentales, te pueden hacer tratamientos estéticos, pero estos te recomiendo que los dejes hasta el último. Si no es necesario, pues no los hagas hasta que ya tengas a tu bebé. Pero los tratamientos de emergencia y preventivos, sí los debes de hacer. Una limpieza cada dos meses, un control para ver cómo están tus dientes y así no vayas a perder flúor ni minerales esenciales para tus dientes. Es importante que a tu dentista le digas qué medicamentos estás tomando para la buena salud de tu bebé y la tuya. Si durante tu embarazo ves que alguno de tus dientes te está afectando, te duele o sientes que alguna carie ya sientes destempladito, es bien importante que vayas con tu dentista lo antes posible. Así tu dentista podrá tomar todas sus precauciones para poder hacerte tu tratamiento y que tus dientes estén completamente sanos. Es bien importante que sigas tu control de cepillarte tres, cuatro o hasta cinco veces al día. Lo más importante del cepillado es que lo hagas una vez después de cada comida. Si tú estás comiendo cinco, seis o siete veces al día porque estás embarazada, puedes procurar cepillarte los dientes cinco, seis o siete veces al día. Es bien importante que no te vayas a dormir sin cepillarte los dientes, porque es cuando las bacterias aprovechan este momento y atacan más tus dientes. Debes utilizar todo lo que necesites para cepillarte los dientes. Utilizar cepillos suaves, utilizar hilo dental y enjuague bucal. Durante el embarazo vas a sentir muchas náuseas y muchas veces vas a vomitar. El vómito tiene ácidos gástricos y eso hace que pique tus dientes. Cuando pasa por tu boca esos ácidos se quedan en tus dientes. Entonces es muy importante que luego de vomitar pues te cepille los dientes. Te los cepilles muy bien con bastante pasta de dientes y uses enjuague bucal de último. Es muy importante que la pasta que utilices tenga flúor, porque el flúor es el mineral más importante que cuida tus dientes. Si tú tienes brackets es muy importante que te cuides al doble. ¿Por qué? Porque los brackets detienen muchos restos de comida, detienen muchas bacterias y pueden hacer que tus dientes se piquen más rápido. Así que lo que tienes que hacer es tener mucho control y no faltar a tus citas con tu ortodoncista y así él te podrá decir que todo va avanzando bien. Y lo otro que debes de hacer es cepillarte muchísimo mejor tus dientes para que las caries no avancen tan rápido. Puedes tener brackets si estás embarazada no hay ningún problema. Tu tratamiento va a seguir exactamente igual y va a caminar exactamente igual. En el momento en que vayas a tener a tu hijo no es necesario que te quiten los brackets a menos que sea una solicitud del doctor que vaya a atender tu parto. Si tu odontólogo o tu ortodoncista te van a tomar una radiografía es bien importante que le digas a todo su equipo que estás embarazada y que le digas cuánto tiempo tiene de embarazo. Eso es importante para que puedas tomar todas las medidas de precaución. Las medidas de precaución es ver en qué mes estás de embarazo y ponerte todas tus medidas de protección de plomo para que la radiación no pase a tu hijo. Todos tus tratamientos te los pueden hacer con anestesia. No hay ningún problema pero es bien importante que le sigas informando a tu odontólogo cuántos meses tienen de embarazo para que usen una anestesia especial si fuera necesario. Eso es todo queridos amigos y amigas. Esos son los tips más importantes que debes tener en cuenta durante tu embarazo. Si quieres más temas o si quieres un tema específico para el buen cuidado de tu diente durante tu embarazo, inscríbenos y lo haremos lo más pronto posible. Gracias por escucharnos no se te olvide suscribirte y ponerle a la campanita para que te lleguen todos nuestros videos lo más pronto posible. Chaito, adiós.